Aquí nos estamos jugando en no convertirnos, como decía el presidente, en el fondo, en el feudo, en el espacio europeo de la ultraderecha. Nos jugamos vivir los próximos dos años bajo una administración basada en el enfrentamiento, la irracionalidad y el fomento descarnado de la desigualdad. No, es una fantasía, es una amenaza y es muy real y lo debe conocer y lo conocen ya la sociedad merleña. Y no, amigos y amigas, no. Como muy bien ha dicho el presidente del gobierno, Madrid no se merece esto, no se lo merece. Madrid se merece todo lo contrario, Madrid se merece, también lo citaba Pilar, unas instituciones serias, libres de demagogia y de corrupción, centrado en lo que de verdad importa. Así que hoy nos reunimos, no simplemente para mostrar la satisfacción de que estamos en un proyecto colectivo, sino nos reunimos también para hacer una convocatoria, una llamada. Pedimos la confianza de Madrid, pedimos la confianza de Madrid para trabajar por los problemas reales de Madrid, sin excusas ni distracciones, junto a estas mujeres y hombres que conforman mi candidatura, nuestra candidatura. Yo me comprometo a presidir durante los próximos dos años un gobierno excepcional, que priorice las emergencias del presente, que siente las bases para una recuperación con horizonte, una recuperación del futuro. Un gobierno volcado, repitámoslo, sí, volcado en la vacunación, en la superación definitiva de la pandemia, en sintonía, en sintonía, esto lo digo desde luego con algún dolor por lo que hemos vivido, en sintonía con los acuerdos interterritoriales, con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, un gobierno que ponga fin a la dolorosa vergüenza de ser sistemáticamente los líderes de la pandemia.